¿Qué es el compromiso de los jubilados? Relaciones Nación-Provincias, al tema del petróleo, compromisos sobre temas específicos que por su magnitud deben estar afuera de la disputa política. ¿Hay consenso por parte de las otras fuerzas políticas por el acuerdo? Al doctor Alfonsín le hablé por teléfono junto a él, a otros importantes dirigentes políticos del país y la acogida que hemos encontrado es excelente, yo creo que esto habla de una gran madurez en la dirigencia argentina. ¿Hay consenso por las otras fuerzas políticas por un gran acuerdo? Bueno, nadie habla ni de gran acuerdo ni de pacto, respeto, repito, compromisos, compromisos con el crecimiento, compromisos con las libertades públicas, compromisos con la seguridad de los ciudadanos que no son un pacto, no son un acuerdo. Son la búsqueda de sacar de discusión temas que pueden formar parte del patrimonio común de los argentinos. Reforma a la Constitución. Reforma a la Constitución es uno de los puntos. La reforma de la Constitución es impensable si no surge de un consenso, nosotros no promovemos ninguna reforma constitucional amplia, si no, y si hubiera consenso, algunas adecuaciones de la parte instrumental, pero no estamos impulsando una reforma amplia. ¿Cuáles son las bases para el consenso? Bueno, las bases para el consenso son obvias, que la estabilidad esté acompañada del crecimiento del bienestar de los argentinos, de la búsqueda del bienestar y la tranquilidad de los argentinos. Gracias.